¿Existe mucha agresión contra la mujer? Sí, creo que en todo el mundo. Y México es uno de los países de Latinoamérica en el que hay más machismo. ¿Crees que el alcohol influye en ese abuso? No, no creo que las sustancias tengan una influencia en eso. Es el manejo que se hace de las sustancias, el manejo que se hace de la religión, el manejo que se hace de la sexualidad. Pero no es el alcohol en sí. El alcohol es divino, me encanta. ¿Qué opinas que hay una mujer presidente? ¿Pensás que se puede llegar desde una mujer en la presidencia de Argentina? ¿Cómo para qué? Me parece que eso cambia la imagen de las mujeres y las empodera a nivel mundial. Que haya una mujer que llegue a esferas de poder, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito político. Me parece que son espacios que vamos ganando. Pero no es porque nada más haya una mujer presidente, entonces quiere decir que ya no hay machismo en Argentina. Seguro, seguro. ¿Tu nombre es? Dulcinea. Dulcinea. ¿Y a qué te dedicas, Dulcinea? Estudio una mestilla en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata. Y soy psicóloga. Bien, bien. ¿Hace mucho que estás acá? Dos años y medio. Bueno, Dulcinea, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Yo soy de filosofía y letras de antropología. Hugo. Hugo, muchas gracias. Muchas gracias. Verónica. Verónica, por favor. No podemos... ¿Dónde está Verónica? Estoy acá, pero denme un minuto. ¿Dónde hacemos? ¿Dónde hacemos las rutas dos? ¿Te puedo decir una pregunta? Sí. Decime. ¿Por qué estás acá? Porque tenemos un grupo Miel Absenta de Radio Sónica. Ajá. Convocamos a las chicas en su momento para que hablaran con nosotros con respecto a esto del no es no y el sí es sí, que tiene que ver con la marcha de las putas. Puta es una palabra que generalmente se utiliza para cualquier persona, menos tu novia y tu hermana o tu madre, pero el significado simbólico está, aunque resulta molesto quizás para que podamos nosotros demostrar con nuestras palabras que si queremos que un hombre se nos acerque, nosotros decimos sí y si no queremos no tiene por qué hacerlo. Algunas tenemos la edad mía y otras que son niñas, he tenido ejemplos de niñas que han sido tocadas, violadas y hay momentos en que también es habido de muertes y alguna cosa muy cercana, en el cual me parece un horror en el que un hombre, digo un hombre porque realmente es siempre esto hasta donde se puede ver, haga este tipo de cosas. Entonces acá está la marcha. Miel Absenta dice que está presente también. Nada. Te pregunto porque también es que si tuvieras que no llamarla de las putas, porque digo, el nombre de putas, yo por ejemplo cuando venía a la marcha hay hombres que me han dicho, bueno, traete alguna, por ejemplo. Sí, es cierto. Y yo les dije, entonces creo que muchos hombres han venido con la expectativa quizás de ver putas. Exactamente. Es que justamente por eso, ese es uno de los temas. Bueno, con el frío que hace no, pero muchas de nosotras hemos venido con un vestuario, que significa este vestuario que nos podemos vestir como queramos, que podemos usar la ropa que se nos ocurra y si alguna se le ocurre venir desnuda, también vale, pero eso no quiere decir que seamos el significado de puta que le da el hombre, mujer que pagan, porque quien es prostituta, desde el ángulo de la puta, es porque decidió trabajar en esto y quien no es prostituta y no le pagan, puede hacer con su sexo lo que se le ocurra. Y eso no implica que el hombre la obligue o por prisión o por una cuestión física quizás de tener mayor fuerza, la viole porque no es prostituta y quiere tomar esa mujer. Ahora, yo me pregunto, digamos, porque el hombre es una construcción, el hombre se va construyendo día a día, no es que haya un germen biológico que hace que el hombre tenga esa agresión, la mujer también tiene sus agresiones. Pero digo, esa construcción que tiene el hombre es provocada también por medios de comunicación, por la mujer como objeto desde el desfile de modas, desde ropas que se utilizan. Digamos, si vos vas a Europa es muy normal, o muy normal, saquemos esa pregunta, que una mujer en la playa se pase con sus tetas al aire y le dé a amamantar a su hijo, entonces se produce entre el hombre y la mujer un estado de convivencia sin esa cosa que esconde, ¿no?, cuando se muestra... Yo creo que tiene que ver con la morbosidad de esto, pero bueno, también cuando uno habla del hombre, el hombre nació de una mujer, pero esto es una temática de la sociedad, que digamos que son las primeras pautas que se están marcando como para que nuestra sociedad empiece a modificar este grave problema, que sí tiene que ver con los medios de comunicación y además con la cultura y con las enseñanzas, que de repente, si un mujer tiene un hijo varón, está feliz porque tiene un pito, y el pito es un varón. Y si tiene muchas niñas, y bueno, las mujeres somos mayor cantidad, pero pesa igual. Entonces ahí viene el motivo que nuestra cultura debe modificarse. Y bueno, siglo XXI estamos intentando dar el primer paso. Seguro. Última pregunta. Si tuvieras que sacarle ese nombre de putas, digamos, ¿qué nombre le pondrías a esta marcha? Por ejemplo, no sé. ¿Qué nombre le pondría? Y para mí es respeto por la decisión personal de una mujer. En cuanto al sexo, es muy largo el nombre, pero respeto y observación. Muy bien. De lo que es, no sé, no tengo un nombre corto, tendría que dar una gran explicación. Porque me pongo a pensar en las trabajadoras sexuales, ¿qué pensarán sobre la marcha de las putas? Claro, no, y yo incluso con gente, con transexuales hemos hablado. Y con otros, con otro estilo, que es el gato, hemos hablado con gatos. Y bueno, nos han dicho también. Sí. Nosotros qué rol cumplimos y nosotros decimos, es respeto, si ustedes a la actividad que cada uno se dedique la decidió personalmente, no hay problema. No se puede decir que nadie, no hay agresión. Esto tiene un gran desarrollo con la agresión. La agresión, la mutilación y la violencia. Ajá, ajá. Bueno, muchas gracias. De nada. Estamos congregando acá para marchar, para concientizar a la sociedad sobre la violencia de género, porque no significa no. Segunda pregunta. Sí. ¿Qué es el respeto? El respeto es algo en donde se respetan, obviamente, los límites. O sea, donde uno pone, donde empieza algo y donde termina. No sé si la palabra es impone, sino directamente donde está bien claro, donde empieza una cosa y termina la otra. Ahí está. Eso es respeto. ¿Y cómo llamarías esta marcha si no fuera Marcha de las Putas, digamos? ¿Qué nombre le pondrías? Yo, con respecto al nombre, siempre estuve de acuerdo de que no representa el movimiento. O sea, la verdad que la Marcha de las Putas parecería más que nada otra cosa. Parece como que fuera un conjunto de trabajadoras sexuales que se juntan, ¿no? Yo creo que el título pareciera que representa eso. Pero yo lo llamaría más la Marcha del No es No, lo hubiese puesto otro nombre, sí. ¿Pensás que se tomó ese nombre para una estrategia? ¿Pensás que hay muchos hombres que vinieron acá a ver putas, por ejemplo? ¿Cómo el hombre está acostumbrado, digamos, a...? Muchas personas sobre el Facebook preguntaban si era una cuestión de sí, de prostitutas que iban a venir, iban a marchar, iba a haber un desfile de prostitutas, digamos. Pensaban eso, sí, tal cual. El nombre, la verdad, para mí no representa el movimiento. Bien, bien. Pero bueno, hay que respetarlo, porque en el fondo es así. Lamentablemente, si vos haces algo que no es debido moral, bueno, sos una puta. Y lamentablemente lo usamos, sí se usa. Y yo he tratado con los años de dejarlo de usar, porque no es un lindo calificativo. Bien, ¿tu nombre es...? Mi nombre es Ana. ¿A qué te dedicas, Ana? Yo soy estudiante de veterinaria. Veterinaria, bien. Exacto. Bueno, muchas gracias, Ana. Están muy famosas. Están muy famosas. Bueno, ya está. Por favor, después la autógrafa. Vinieron así y es un atrayente también el vestuario. Pero si tuvieran que llamar de otra forma esta marcha, ¿cómo la llamarían? En vez de la marcha de las putas. ¿Cómo la podrías llamar? La marcha de las putas está bien. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué crees? No, de las mujeres podría ser, en vez de putas también. Ajá, ajá. ¿No? Está bien para mí abarcar de lo pequeñito que es puta, ahora mismo, ¿no? Que es una mujer que vende su cuerpo, digamos, a algo más grande. Ajá. Como nos han llamado a todas las mujeres alguna vez en nuestra vida, ¿no? Todas hemos sido putas alguna vez. ¿Han sido putas alguna vez? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Y, pero lo han dejado ser, o sea, fueron putas y lo aceptaron, o ¿cómo fue? ¿Llamadas por quién? ¿Por los padres, por los maestros, por quién? Por los hombres, por los padres, por las madres. ¿Por las mujeres también? O sea, por las propias mujeres también. Es la sociedad, es el contexto social, político, económico. Es algo que tratan las mujeres mal y que va más allá de vestirse con la minifalta corta y que te traten mal o que te intenten abusar de ti o violar. Va más allá, o sea, es estar en un puesto de trabajo y que te traten mal por ser mujer. Claro, claro. Porque todo el poder político esté gobernado por hombres, ¿eh? Ajá, ajá. Y no es más allá de eso, ¿no? Es la violencia del día a día contra las mujeres. Exacto, bien. Porque hay muchas mujeres que quizás son putas y no tienen la vestimenta de lo que se construye de una puta, ¿no? O sea, están muy bien vestidas y por ahí, este, son trabajadoras sexuales, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. La historia es que uno se puede vestir como quiera. Ajá. Y puede andar por la calle como quiera sin necesidad de que nadie la venga a reprimir ni a Cusatea, mucho menos. Bien. ¿De dónde sos? De las Canarias. De las Canarias. ¿Y vos? Perdón. Yo de España, del sur de España. ¿Del sur de España? ¿Hay marcha en España también? Ni idea. Ni idea. Ni idea. No, en Latinoamérica, por ahora. Sí, sí. Bien. Viene por el contado. Bueno, bueno. Sería bueno que se extendiera. Bueno, muy bien. Sí, parece que surgió de Canadá, ¿no? La historia. Sí, de Canadá. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Perdón, las voy a hacer caminar. No es no. No es no. ¿Cómo dice la canción? No, no es no. Vamos a hacer las fotos. ¿Qué pasa? Bueno, ahí tengo... No, no es no. No, no es no. No, no es no. ¿Cómo es entonces? ¿Por qué estás acá? Pues por la solidaridad hacia las putas Me considero humano y cada uno tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera Tiene todos los derechos Yo me considero una puta por unirme a ellas realmente Pero vos sabés que no es, digamos, puta, no es porque sean putas No, 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 por el derecho a la mujer Por el derecho a la mujer Claro, claro Por el derecho a que hagan con su cuerpo lo que quieran Si es puta como si no lo es Por supuesto, pero digo que la trabajadora sexual hace un trabajo y quizás no es llamada puta Es llamada puta por el hombre en una construcción social Pero digamos, si no llamaras esta marcha puta, ¿cómo la llamarías? El derecho al cuerpo del ser humano El derecho al cuerpo del ser humano Bien, tanto del hombre como de la mujer ¿Vos has sentido la agresión también? Sí, sí, sí Claro, homosexual Ajá, ajá, ajá Todo eso y me has sentido bastante agredido Bien, ¿de dónde venís? Yo de Badajoz, Extremadura, España Extremadura Vivo acá ¿Vivís acá? ¿Venís a la marcha del Orgullo Gay? ¿A las marchas? Sí, sí, yo voy a todas las marchas Los derechos humanos voy a todas las marchas Bien, bien, bien O sea, el derecho del ser humano es lo más importante Si no luchamos por ello Seguro No somos nadie Seguro Y además los políticos cada vez nos restrigen más todos los derechos Ajá Hasta quedarnos como títeres realmente Lo que quieren que deseamos realmente ¿Pensás que los medios de comunicación tienen que ver con esta utilización? Digamos de... Sí, o sea, los medios de comunicación trabajan y viven del Estado Hacen lo que ellos quieren Claro No tienen un derecho a hacer la libertad de expresión tan buena como quisieran Ajá, ajá Son trabajadores de unos, de otros hasta que llegan al Estado Mira, ¿tu nombre es? Jesús Jesús ¿Y a qué te dedicas? Soy actor Actor Y soy artista plástico también Bien Bueno, muchas gracias Jesús Nada Gracias ¿Vos, tu nombre cuál es? Soy Luis Soy de acá De Tucumán De Tucumán ¿En Tucumán hay una movida también o pensás que esto es en capital? O sea... Hay, hay diferentes... No sé si hoy la hicieron a la marcha Ajá Pero hay movimientos feministas más bien Ajá O dentro del movimiento de izquierda hay una parte feminista Ajá, ajá Para mí son derechos humanos Seguro, seguro Bueno ¿Por qué estás acá? ¿Te puedo preguntar? No, más que nada vengo para apoyar la causa Pero, o sea, no soy parte de los que organizan No, no, no Me enteré del evento Ajá Y nada, me parece una causa interesante Y me parece que es bueno venir a apoyar Ajá, ajá ¡Gracias! ¡Gracias!